Dios bendiga a visión Emanuel, canchito, lo queremos muchísimo brother, adelante Así que con este tema vamos a despedirnos, saludarse ahí en la cámara Ahora a saltar se ha dicho, a saltar, a saltar, a saltar Saltar, salta en el río, salta, salta otra vez Salta, si tú saltas el río, salta, verás que bueno es, salta, la Biblia a mí me dice Salta, que ríos correrán, salta, dentro de mi ser, salta, y no se secarán Salta, hay estos ríos de Dios, salta, son ríos de agua viva, salta, que están dentro de mí Salta, y me llenan la vida, salta, es que yo siento un gozo, salta, que no lo puedo parar Salta, ven sumergirte al río, salta, y tus estaciones Salta, ese gozo de Dios, salta, del que te estás llenando, salta, no hay diablito que contigo, fuera a estar inventando, salta, Guatemala lo salta, 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 salta el mundo entero, salta, salta el grupo, la herencia, salta, y alabando me quedo, salta, las naciones lo salta, salta, no se pueden quedar, salta, ser llenos de ese río, salta, en tu vida cambiarán, salta, el mundo entero se llena, salta, de su gloria infinita, Salta, cuando saltas al río, salta, todos a voces gritan, salta, 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 pero que adóralo, salta, ay si tu saltas al río, salta, salta, verás que bueno es Y con este mambo, salta, 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 ¡eh! Y es la herencia, mi hermano A ver así, brincadito, muchacho, brincadito Tú sabes, la herencia A gozar, a gozar, a gozar, a gozar, a gozar, mi hermano Salta, la iglesia lo salta, agua escondida lo salta Los jóvenes lo saltan, señorita lo salta También los niños, y todos grandecitos saltando juntos Lo vamos a saltar con todos los integrantes de la herencia Prepárate, muchachos, vamos a presentar a Eduardo Chicharro Timbales Y Eduardo lo salta, los timbales le adoran La güira lo salta, eso, así lo salta Salta, la tambora le adora, la tambora se goza La tambora lo salta, el tamborero le alaba Salta, Juanjo en la batería Salta, lo salta es mi brother Salta, Juanjo le adora Y la batería le alaba Salta, la guitarra le adora Salta, la guitarra lo salta Salta, la guitarra le alaba Salta, el bajito lo salta Salta, de esa manera Salta, aleluya, aleluya Salta, y el bajito le alaba Salta, y el piano le alaba Salta, y el piano le adora Salta, y el piano le adora Salta, el conguero no se puede quedar atrás, papá Salta, y la conga lo salta ¡Sáltalo, sáltalo! Salta, y el acordeón por allá en los sintetizadores Salta, no se puede quedar tampoco Salta, 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 salta Salta, y la sax킨 lo salta Salta, y los saxinho le adora Salta, y los gastos, eso ¡No, duelo, duelo, duelo! Salta, y el saldo lo salta Salta, la panica lo salta Salta, las trompeta lo salta Salta, las trompeta lo salta Y el saldo lo salta Lo salta Sammy ¡Vamos, lo salta, mi brother! Salta, Samy, Sammy lo salta Y Sammy lo salta Salta, Luis también lo salta Salta, Luis también adora, Luis también le canta, Luis le adora, y su servidor, también le exalta, también adora, también alaba, a Jesús por supuesto, y santo y verdadero, como lo salta santo y verdadero, eso, más fuertecito, salta, y al pastor tomando salta, como dice el pastor un saltito, y todos los músicos que se encuentran en ese bello lugar, también lo salta mi hermano, a ver queremos ver a todos los jóvenes acá saltando, a todos los hermanos que están presentes, vamos saltando, salta, salta, vamos arriba, salta, más fuertecito, salta, salta, Salta el grupo la herencia, salta, también lo salta, salta, también lo adora, salta, donde están las señoritas, salta, las señoritas le adoran, salta, las señoritas le alaban, salta, las señoritas lo saltan, y vamos a ver los jóvenes, salta, y los jóvenes saltan, salta, también cantan, salta, también adoran, salta, y ese salto más fuertecito, salta, Los de visión Manuel, salta, eso, los camarógrafos también lo salta mi brother, eso, 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 y vamos a saltarlo nuevamente con este mambito, muchísimas gracias, ha sido una bendición estar acá con ustedes, y esta es la herencia, Tú sabes, ¡eh! Tú sabes, ¡eh! Y ahí nos vamos, y ahí nos vamos, ¡ahí nos vamos! Aleluya, ¡eso! Y toda guatelinda nos salta, ¡eh! Saltando, muchachos, saltando, mi chero, ¡eh! ¡eh, ¡eh, eh, 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 eh! ¡eh, eh, 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 eh! ¿Y somos quién? ¡La herencia! ¡Aleluya! ¡Muy buenas noches! ¡Muchísimas gracias! ¡Y al Señor les bendiga! ¡Aquí un gustazo estar con ustedes! ¡Muchas bendiciones! ¡Hasta la próxima! ¡Con permiso les dice! ¡La herencia! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!